Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal. Yo soy Dani Saldaña, estoy muy feliz y muy agradecida que estés aquí conmigo el día de hoy porque te tengo preparado un video mágico de la ley de la atracción. Hoy te voy a contar un poquito sobre mi última manifestación. Te voy a contar cómo hice para traer esta tablet totalmente gratis a mi vida. Estoy súper feliz con los resultados. Te voy a contar lo que hice, lo que me salió bien, lo que me salió mal, cómo lo cambié y cómo logré que esto se manifestara en mi vida. Así que si te interesa este tema, sigue viendo este video. Pero antes de continuar, solo te quiero dar las gracias por ser tan hermosa, tan hermoso de apoyar este canal. Y quiero contarte que cuando logremos 2.000 suscriptores, te tengo preparada una reseña del libro El Club de las 5 de la Mañana. Ya tengo todos estos bellos post-its listos para hacerte una excelente reseña porque cuando alcancemos los 2.000 suscriptores en este canal, vamos a empezar un reto de 66 días para levantarte a las 5 de la mañana y lograr mañanas espectaculares que cambien tu vida. Así que me apoyarías mucho suscribiéndote a este canal y compartiéndolo a las personas que creas que les puede servir. Y ahora sí, a lo que viniste. Bueno, entonces les voy a contar así un poquito la historia. Imagínense que pues a mí me encanta ilustrar. Yo soy ilustradora y estoy trabajando en algunos proyectos que espero muy pronto poderles compartir aquí en el grupo. Y resulta que pues yo también sigo un montón de ilustradores en Instagram y demás. Pues imagínate que mis ilustradores favoritos tienen ahí en la información pues qué tipo de herramientas utilizan para sus ilustraciones digitales y muchos de ellos utilizaban un iPad. Entonces pensé, hey, ellos tienen un iPad y por eso dibujan bonito, pues yo también quiero un iPad para poder hacer lo que ellos hacen. Entonces me puse a escribir en mi libreta de manifestaciones. Mejor llamémoslo como una libreta del agradecer. En esta libreta yo le escribo, Gracias Dios por mi familia, porque tengo un hogar, porque tengo una cama calientica, porque tengo comida. Pero también lo utilizo para escribir cosas a futuro. Entonces digamos, quiero algo nuevo y le escribo Gracias por tal cosa, gracias por tal cosa. Todas las mañanas empecé a escribir Gracias por mi iPad Pro, gracias por mi iPad Pro, gracias por mi iPad Pro. Pero empezaron a ocurrir ciertas cositas. Pues como yo quería el iPad Pro, de todos modos me puse a averiguar en internet cuánto cuesta un iPad Pro. Y me di cuenta que el iPad Pro era muy costoso y que además, como yo lo quería con lápiz digital, el lápiz digital se compra aparte y también es costoso. Sentí desde el primer momento en que supe el precio que automáticamente ya me había bloqueado ese deseo a mí misma, ¿sabes? Porque yo dije, eso está carísimo y eso te puede pasar a ti con todo. Digamos que tú quieres un computador nuevo o un televisor o digamos cualquier cosa, un celular, cosas tecnológicas, pongamos el ejemplo. Y tú ves el precio y tú dices, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto y ves el precio y automáticamente dices, eso es así de caro. En ese preciso instante bloqueaste el deseo porque ya te pusiste un paradigma, una creencia limitante, eso es muy caro. En un primer momento pensé, ¿será que yo lo estoy viendo desde el punto que yo no soy merecedora de esa bendición? ¿Será que estoy pensando que no soy lo suficiente o que no merezco las cosas? Y después me puse a pensar y dije, ¿sabes qué, Dani? No, ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que cuando a ti se te hace algo costoso es porque no ves su verdadero valor. Y te lo pongo así, yo me he gastado mucha plata en seminarios, en conferencias, en libros, en cursos online de superación personal, reprogramación mental y demás. Y para muchos eso sería una pérdida de plata y dirían, ¿pero por qué gastas tanta plata en esas tonterías? Pero para ellos es tontería y es caro porque no le ven el valor, pero para mí vale totalmente la pena. Entonces noté que eso era lo que me estaba pasando con el iPad. Yo decía, yo no voy a pagar X cantidad de millones por esta cosa, es que no entiendo. Y después me puse a pensar, claro, yo quiero el iPad Pro solamente para dibujar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no quiero un iPad Pro, yo quiero una tableta digital para poder dibujar. Entonces igual me puse a buscar otro tipo de tablets como para entender, quizás si yo soy más específica con mi deseo, me sienta mejor y pueda visualizar mejor. Entonces como yo soy fan fiel de Abraham Hicks, yo dije, ¿sabes qué? Hay algo muy importante que ellos siempre hablan y es, elige el camino con menos resistencia. ¿Y esto qué significa? Un camino sin resistencia realmente significa un camino sin tanto bloqueo. ¿Y cómo logras hacer esto? Por medio de la generalidad, de ser general en tu deseo y no tanto tan específico. Entonces yo dije, bueno, si yo me pongo muy específica, es decir, yo quiero la tablet no sé qué, A, B, Z, versión 5, quizás al ser tan específico, yo misma me pongo el pie para tropezarme en mi deseo y decir, es súper difícil que yo pueda lograr esa marca, ese modelo en específico. Y cuando tú crees que eso no va a pasar, pues simplemente no pasa por la ley de la atracción, así de simple. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me quiero ir a lo general para no tener tanta resistencia y empecé a escribir, desde el primero de julio empecé a escribir, gracias por la tableta gráfica de mis sueños. Solamente puse eso porque yo sabía que solo quiero una tableta para poder dibujar donde yo quiera, si me quiero acostar en mi cama entre las cobijas, si mi novio está jugando videojuegos un rato, yo me puedo sentar al lado de él y sacar mi tablet y dibujar. Entonces eso era lo único que yo quería. Imagínense que eso fue el primero de julio del 2019, que lo empecé aquí a anotar de gracias por la tableta gráfica de mis sueños, en otro lado gracias por la tableta de mis sueños, gracias por la tableta de mis sueños y el 4 de julio escribí. Te cuento que mi tablet nueva es increíble, la verdad me enamoré, siento que tiene todo lo que yo quiero, me siento muy feliz y afortunada por aprender a manifestar mis deseos. Es decir, yo venía días antes diciendo quiero el iPad, quiero el iPad, quiero el iPad, pero siento que yo misma sabía que me estaba bloqueando y que sabía que ese iPad no se iba a manifestar porque yo sentía que eso era muy caro y quién me iba a dar eso y cómo se iba a manifestar. Y cuando tú piensas en el cómo, 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 nunca va a llegar a ti. Entonces ahora analicemos qué pasó. Yo estaba pida y pida el iPad Pro, el iPad Pro, el iPad Pro, pero al mismo tiempo yo sabía que me estaba bloqueando. Entonces dije, ¿cómo puedo expandir mi pensamiento para ir por el camino de menos resistencia? Ahí fue cuando dije, voy a pensar en general. Simplemente, universo, tráeme la tableta que tú ya sabes que yo quiero. Yo quiero una tableta para X, Y, Z, tráeme la que tú quieras porque solo quiero eso. No me importa la marca, no me importa el tamaño, no me importa nada. O sea, personalmente no me importaba nada. Si tú quieres manifestar algo muy específico, pues das algunas características, pero a grandes rasgos para no tener tanta resistencia. Eso también depende de cada persona. Si tú eres súper específico y se cumplen tus manifestaciones porque tú sabes que así va a ser, se te va a cumplir. Pero si eres como yo y a veces tendrías muchas dudas y cosas y no sabes si va a pasar o no, pues es mejor que lo hagas a grandes rasgos. Entonces ahora tú me dirás, bueno, Dani, ¿y cómo fue que se te manifestó esa tablet? Pues imagínate que la historia es la siguiente. Mi suegro tenía un conocido, un niño que necesitaba algún computador, una tablet o algo para poder acceder a clases virtuales. Entonces mi cuñada no estaba utilizando mucho esta tableta y le dijo, no, pues toma, dásela al niño y listo, llévasela. Yo se la dono totalmente gratis. Pero resulta que esta tableta tiene esto de acá que es un lápiz digital y mi novio sabía. Entonces le dijo, no, espere, antes de dársela al niño, ¿qué le parece si le damos esta tableta a Daniela? Que la pruebe a ver si le sirve. Y ella tiene otra tableta. Entonces, si le sirve, pues que Daniela se quede con esta tableta y done la anterior que tenía. La verdad, al comienzo no estaba muy seguro y mi novio me decía, mi amor, esta es la tableta, esta es la tableta. Y yo le decía, no, mi amor, ¿qué tal esa no sea? Porque esa tableta pues ya tiene algunos años y ¿qué tal no le sirva el lápiz? Y creo que la razón principal por la que no me la creía era porque de verdad pasó muy rápido. O sea, empecé como el julio 2, 3 a escribir que era la tableta de mis sueños y se manifestó como a los 3 días. Entonces primero pensé que había llegado muy rápido y no estaba segura si era eso. Y segundo, pues es que mi cuñada no tiene nada que ver con cosas de arte, ni dibujos, ni nada. Entonces dije, pero ella, ¿para qué tendría una tableta con lápiz digital, etcétera, si ella no está en ese campo? Entonces era un poco extraño, pero aún así le dije, bueno, mi amor, tráemela y la probamos. Y de verdad, estoy súper feliz. Es una tableta mágica. Puedo dibujar un montón. Hago todas mis ilustraciones acá. Me la puedo llevar a mi cama. Es lo que yo quería, o sea, lo que me había imaginado en ese momento de visualización de me voy a meter entre las cobijas y voy a sacar mi tablete, me voy a acostar a dibujar en los días fríos, o me la puedo llevar para la sala, o me la puedo llevar súper fácil en mi maleta. O sea, todo eso que había pensado apareció en mi tablet. Y pues obviamente, conclusión de la historia, me dieron esta tablet totalmente gratis y lo que yo hice fue donar mi otra tablet, que también estaba en perfectas condiciones, simplemente que esa tablet no tenía el lápiz digital. Así que fue fantástico porque, de verdad, esa serie de acontecimientos permitió que yo tuviera la tableta que yo quería. Literal es la tableta de mis sueños, porque además de que salió totalmente gratis, es perfecta para lo que yo quiero hacer. El lápiz con el que viene me parece súper. Algunas personas decían que era muy delgado el lápiz, pero es que mis manos son muy pequeñas y delgadas, entonces para mí es perfecto. La resolución, los programas, todo. Todo lo que yo quería, lo que yo sentía que quería, porque es que yo no quiero un iPad, a mí no me importan mil aplicaciones para el iPad, ni nada de eso. Yo no quería un iPad, yo quería era una tableta digital para dibujar y ¡pum! lo quise y apareció. Así que de verdad estoy súper feliz con esta manifestación porque es algo que quería compartir con ustedes, con el tema de ser general en tus deseos. Hay personas que dicen, sé específico, sé específico, está bien, intenta ser específico, intenta ser general y luego decide cuál de las dos formas te gusta más. Por ejemplo, cuando uno le pone también fechas a una manifestación, también para mí le estás poniendo un bloqueo al universo. Si tú dices, es que esto se me va a manifestar en 30 días, porque no se te puede manifestar mañana, porque no se te puede manifestar en una semana. Y también el problema es que cuando tú quieres manifestar algo, lo que te digo en 30 días, por ejemplo, y ya vas en el día 28 y no ha llegado eso que quieres, ya te estás poniendo ansiosa desde la carencia que eso no va a llegar y ya estás bloqueando el universo. Entonces, siento que los deseos generales son la clave. Obviamente tú te empiezas a desesperar porque eso no se manifiesta, pero en mi caso nunca puse como a final de mes voy a tener una tableta, en una semana voy a tener una tableta, nada. Simplemente puse gracias por la tableta de mis sueños, gracias por la tableta de mis sueños, gracias por la tableta de mis sueños, todos los días hasta que eso que quiero se manifieste. Y después incluso puedes seguir agradeciéndole al universo por eso que te trajo. Así que la lección es, trata de encontrar el camino con menos resistencia. También me parece súper importante que tengas una libreta de agradecimiento porque eso te permite estar enfocada todos los días en eso que tanto quieres y lo deseas es con el corazón y no por la necesidad o por la carencia. Y además te permite ver toda la magia que ya existe en tu vida, así que súper recomendado, ten una libreta donde agradezcas todo lo que ya tienes y todo lo que sabes que va a venir pronto a tu vida. Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo este video. Cada vez que tenga algún tipo de manifestación mística, mágica, ya sea plata, ya sean personas, ya sean objetos materiales, porque muchas personas dicen, si quieres manifestar cosas materiales eres poco espiritual. Nada, bebes, no creas eso. Tú puedes traer a tu realidad lo que sea, plata, personas, experiencias y eso no te hace mejor ni peor persona. No olvides suscribirte a este canal porque como ya te dije, cuando seamos dos mil suscriptores vamos a empezar con este reto del club de las cinco de la mañana. Síguenos en Instagram como Hora de un Café y también nos puedes seguir en nuestro grupo de Facebook llamado Unión Universal, donde varias chicas en YouTube hablamos de todos estos temas. Recuerda que te quiero un montón y nos vemos en una próxima oportunidad.